Ok, common mistakes in English. Vamos a ver si encuentras los errores. Te doy unos segundos para que lo pienses. I'm agree. We don't say I am agree. Decimos I agree with you. O simplemente I agree. I met with Jason yesterday. We don't say meet with. El verbo meet ya es encontrarse con. No necesitamos poner el with. Y decimos simplemente I met John yesterday. There are many persons here. There are many people here. El plural de person es people. It is important to do exercise. It is important to do exercise. Tenemos que añadir el sujeto it delante. No podemos empezar la oración diciendo is, igual que en español. ¿Eres hispanohablante? ¿Sueles cometer estos errores? Cuéntamelo aquí, en los comentarios. Adiós. Adiós.